La vida tal y como la conocemos necesita esto, agua. La sangre de la naturaleza como la definió hace siglos Leonardo da Vinci. Aquí nació la vida y aquí se sostiene, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo se formó? El agua que tienes en tu cuerpo fue formada hace unos 4.500 millones de años, en la nube cósmica de la que salió nuestro propio Sol. Lo dice Evin Van Dishok, astroquímica de la Universidad de Leiden, que ha intervenido en el ciclo de conferencias sobre astrofísica y cosmología de la Fundación BBVA. Van Dishok actualmente dirige el proyecto más ambicioso de búsqueda de moléculas de agua en el espacio y lo hace con este telescopio lanzado en 2009, el Herschel, que es el mayor en órbita hasta la fecha. Y lo que reflejan sus datos es que allí arriba, entre las estrellas, hay todo lo necesario para generar vida. Los ingredientes para formar planetas, como los ingredientes para crear vida, son muy comunes en el universo. También lo son los planetas potencialmente habitables, es decir, los que podrían contener agua en estado líquido. Son descubiertos con cada vez más frecuencia, así que la consecuencia es clara. Personalmente creo que sería muy, muy raro que fuésemos nosotros la única forma de vida en el universo. Aunque eso, dice, se lo deja a los biólogos.